Hola que tal amigos de canal Tren Multivision, estamos siempre en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a elaborar un proyecto que tiene que ver con por ejemplo la selección de colores pero en base a partes geométricas, posteriormente pues lo vamos a hacer en una forma como de collage para que le dé más vistosidad a esta obra, comenzamos siempre con los colores más fuertes y los vamos difuminando con el blanco, en este caso pues nosotros aplicamos colores más que dentro de la armonía cromática, toman en cuenta que son más vistosos y por lo consiguiente pues el que le da un poquito más de armonía a estos tipos de colores son por ejemplo el blanco que es el que nos sirve para difuminar, tenemos que tener cuidado una de las situaciones es que no caigamos en por ejemplo en lo que es la teoría del color nos explica que hay colores contrastes entonces eso tenemos que tener cuidado porque a veces se miran muy tediosos si están a la par, entonces tenemos que tener cuidado, primeramente observar el círculo cromático y con los colores que son inversos pues son los que no tenemos que colocar a la par, estos proyectos siempre nosotros los elaboramos con los alumnos ya que nos da o nos permite que ellos tengan un contacto con los colores primarios, los secundarios, los terciarios, colores pasteles, con los colores cálidos, los colores fríos, ya que por medio de ellos ellos permiten hacer sus obras, nosotros acá pues pintamos algunas hojitas de color dorado, ustedes ven acá y le dimos ya desde ese punto ya esta obra pues pasa a ser también tipo collage, ya que el collage pues dicen que es una técnica pictórica en la cual uno puede utilizar por ejemplo semillas, puede utilizar hojas, tapaderas, puede utilizar cosas desechables que uno ve y las puede incorporar acá a esta obra, nosotros tenemos ese cuidado de que nosotros cuando hacemos una obra sea una obra que sea muy fácil ya que esto permite comenzar desde un proceso de alguien o de un principiante pues es algo muy fácil para hacer, porque si hiciéramos algo muy complicado, entonces el tiempo no nos daría como para poder elaborar una obra pues que utilice más tiempo, que utilice más elementos para hacerlo. Siempre les saludamos desde el colectivo de arte Tazisteco, nosotros estamos bajo esa plataforma para promover al artista Tazisteco y así pues proveerle por ejemplo todo lo que él necesite en cuanto al asesoramiento para poder exponer, para poder tener sus materiales, nosotros estamos a las órdenes aquí en el colectivo de arte donde antes el activo colegio sí lo he, aquí en el barrio Calvario nosotros estamos pues en eso, estamos dándole vida a este proyecto ya que es un proyecto que tiene un par de meses pues gracias a Canal 3 Multivisión por darnos esa oportunidad de poder difundir el arte acá en Tazisco y pensamos que más adelante pues vamos a tener ya actividades, esperamos en Dios que la situación pues ya pueda estar bajo control y entonces ahí pues posiblemente pues ya vamos a poder hacer actividades que vayan hacia el pueblo de Tazisco o hacia los pueblos vecinos que nos quieran visitar pues van a estar las puertas abiertas, así que les deseo una muy buena noche.